Ya, listo, empezamos. A ver, escuchen, queridos muchachos, hay dos formas de representar un conjunto. Uno es la que está aquí, que se dice extensión, ¿ya? La que vamos a resolver, ¿ok? Bien, ahora pregunto, a ver quién me responde. A ver, ¿qué números, qué números están que son mayores de dos y menores de cinco? A ver, por ejemplo, mira, mayores de dos, ya, tres, cuatro. Ahora, en la academia yo había explicado que cuando está el igual, ingresa el cinco también al grupo. Go, ingresa el cinco, ya, ya, ya. Ahora, amigo, go, go, escúchame, go, go. Aquí en esta fórmula, no te sientas ofendido, en esta fórmula, este, se reemplazan los valores que has encontrado. El primero que has encontrado es tres, lo reemplazas aquí. Y a ver, resuelve esta operación, ¿cuánto saldrá? ¿Quién lo hace? Siete. Para el que está diciendo ñam, ñam, aquí se multiplica, por si acaso, ¿ah? Claro, entonces ahí sale siete ñam, ñam. Ya, ahora vamos con el otro ñam, ñam. Atiende ñam, ñam. Ahora voy a reemplazar, ya no tres, ahora reemplazo cuatro. A ver, ¿cuánto sale ñam, ñam? Diez, muy bien. Ahora ya no reemplazo cuatro, ahora reemplazo cinco. ¿Cuánto sale ñam, ñam? Trece. Ya, entonces la respuesta es así, el conjunto A será igual a los números que ha salido. A siete, diez y trece. Esa es la respuesta. Copia, amigo, ñam, ñam. Copia, copia, ñam, ñam. Atento, 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 ya, 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 a ver, a ver. Esta fórmula, lo vuelvo a copiar, ya, atento, por favor, lo vuelvo a copiar esta fórmula. Ahorita, a ver, un ratito, hijito, lindo, tal vez, cálmate, muchacho. Ya, mira, vamos a encontrar qué valores está mayor de dos y menos de cinco. Claro, el ejercicio uno estoy volviendo a hacer, estoy diciendo. ¿Qué valores será? El tres, el cuatro y también es por este igual es el cinco, ya. Cada uno de estos números se reemplaza aquí. Estamos volviendo a hacer, ¿no? Ya, ahora sí. Entonces, recuerda, recuerda que aquí es multiplicar. Ya, ya, listo. Entonces, tres por tres, nueve menos dos, siete. Tres por cuatro, dos, diez. Trece. Ahora, la respuesta se escribe así, ¿no? Uno, siete, diez, trece. Copia en tu boletín y marca la alternativa, la letra C de casa, C de casa. Claro. Ya. Copia, copia, rapidito. Aquí, escuchen, por favor. Esta fórmula es la que se utiliza, esa fórmula. Entonces, voy a copiar la fórmula, dejando espacio a X, porque es lo que se reemplaza. ¿Estamos bien? Sí. Ya. Ahora, ¿qué valores se reemplazan? Los que vamos a encontrar aquí. Muy bien. Mayor de tres, menor de ocho. Lo que ha dicho su compañero. Cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, reemplazo el cuatro aquí, y aquí es igual la respuesta. Diecisiete. Tú sí sabes. Ya. Es un qué. Ah, ya. A ver, vamos por aquí, muchacho. Mira, reemplazo lo que has dicho. Reemplazo el cinco. Cinco. Veintiséis. Reemplazo el seis. Muy bien. Reemplazo el siete. En cuenta. Entonces, la respuesta son los números que ha salido. Diecisiete. Veintiséis. Ya. ¿Qué clave correcta marcamos? ¿Qué clave correcta marcamos? Espera, espera, espera. Ah, ya. Claro. Aquí me está faltando. Se dice, hay a la suma. Muy bien. Entonces, tenemos que sumar. Diecisiete más veintiséis más treinta y siete más cincuenta. Sumando todo, amigo. Bendición. Ciento treinta. La respuesta correcta, la letra, clave C, clave C. Ya. Copia, copia, copia. Un poquito lindos. Ya, a ver. Aquí está hablando de conjunto unitario. ¿Qué significa universitario? No, no, no. Unitario. Ya, me emocionó. Me emocionó. Me emocionó. Ya. A ver. Escuchen, hijitos lindos. Conjunto unitario. Vamos a poner conjunto A de Isaac. Ya. O sea que tiene un solo elemento. Uno solo. Entonces, mira. Ejemplo, puede ser, aquí observa un ratito. Mira, 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 por favor. ¿Qué número está aquí? Ya. Significa que está aquí el cuarenta y cinco. Ahora, escúchame. Profesor, ¿puede repetir el cuarenta y cinco? Sí. Repite, pero sigue siendo uno. ¿Me captan la idea? ¿Puede repetir el cuarenta y cinco? Sí. Pero sigue siendo uno. Sigue siendo unitario. ¿Ya? Ahora, lo que ha pasado acá, hijitos lindos, es lo siguiente. Para que inventen el ejercicio, este valor lo han reemplazado. O sea, han quitado el cuarenta y cinco y le han reemplazado por A más quince. ¿Me dejo entender? Ya. No, aquí, A más quince. Igualito. A ver, hijitos lindos, preciosos. Igualito ha pasado aquí. Mira. Este valor lo han borrado, este cuarenta y cinco, y le han reemplazado con B al cuadrado. En otras palabras, ¿qué significa? Que este A más quince es igual a qué? ¿A qué valor? Claro, es igual a cuarenta y cinco. ¿Por qué? Porque es unitario. Ahora, este valor, B al cuadrado, es igual a qué? Allá, profesor. Está bien, mi campeón. Ya. Ahora, escúchame, escúchame, escúchame. Ay, ay, ay. Espera, papito. Acá he cometido un error, nadie se ha dado cuenta. Voy a corregir. Atento. Ya. Ya. Ay, qué burro me ha dicho. Ya, 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 ya. Todo este valor es B al cuadrado menos cuatro. Todo ese valor vale cuarenta y cinco, coach. Ay, qué burro me han dicho. Ya, 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 ya. Así va a ser. Ya. Bien. A ver, hijitos. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver. El quince, ¿cómo va a pasar? ¿Sería A? Ya, ya encontraste el valor de A. El cuatro, ¿cómo va a pasar? ¿Cuánto es? Ya. Ahora, yo les había enseñado que para eliminar este cuadrado se saca raíz a ambos. Entonces, escucha, escucha. Aquí se elimina, te queda solamente B. B. El rey de cuarenta y nueve es siete. Ya tienes el valor de A, el valor de B. ¿Qué te pide hallar? Sumar. Te pide hallar A más B, que es treinta más siete, y la respuesta es treinta y siete. ¿Cuál clave es la respuesta? La E de elefante. La E de girar. La E de girar. A ver, aquí hay una palabrita, dice los conjuntos son iguales. Dice los conjuntos son iguales, ¿ya? A ver, a ver, un ratito, hijito, por favor, presten atención, por favor. Mira, voy a graficar el conjunto A y el conjunto B. Un ratito, hijito, verdad, presten atención, presten atención, ya, después les devuelvo, préstenme. El conjunto A, el conjunto A, el conjunto B. Ahora, hey, para que sean iguales deben tener los mismos elementos. ¿Qué significa, ejemplo, si aquí está tres, aquí también debe estar tres. Si aquí está cinco, aquí también debe estar cinco. Solo así, son iguales porque tendrían. Ya, ahora, teniendo en cuenta ese hijito, vamos al ejercicio. Atiendan, por favorcito, atiendan, atiendan. A ver, si te das cuenta, aquí dice el número diez, ya. En A, voy a copiar en A el número diez, aquí, ¿ok? Listo, ya. En B es el número, voy a copiar aquí. Ahorita te voy a explicar por qué estás haciendo eso, profesor. Escúchame. Ahora, voy a copiar, voy a copiar en A, es toda esta expresión que dice A más. Aquí voy a copiar en B, ¿no? A más B, ¿estamos bien? Ya, ahora, voy a copiar, voy a copiar en, ajá. A elevado a la tres más uno. Atiendan, por favor, atiendan. Ya, ahora, aquí viene lo interesante, mira. Si te dicen que son iguales, significa que este valor de aquí va a ser igual a este valor de aquí. Claro. Claro. A ver, lo que está diciendo. A más B debe ser igual a diez. Y el otro. Clarines. Ya, entonces, lo que vamos a hacer es resolver acá. El uno pasa restando sesenta y cuatro. ¿Está bien o no? Sí, ya. Amigo, sí. Ahora aquí se saca la raíz cúbica. Tranquilo, amigo, sí. De tal manera que esto se va, amigo, sí. Ya, y entonces, ya, aquí va a quedar así. Atiendan, amigo, sí. Ya. A ver, entonces, A va a ser igual a la raíz cúbica de sesenta y cuatro. Eso es cuatro. ¿Sabes por qué? Si multiplicamos tres veces el número cuatro, debe salir sesenta y cuatro. A ver. Comprobamos. Cuatro por cuatro es dieciséis. Sí. Sí. Entonces, ya tengo el valor de A. Reemplazo aquí. Aquí. O sea, le coloco el valor de A. Cuatro más B es igual a diez. El cuatro, ¿cómo va a pasar al otro lado? Ya. ¿Cuánto saldría? Seis. Ya tengo el valor de A y el valor de B. ¿Qué me pide hallar? Y ya. Entonces, voy a reemplazar. A menos B. Cuatro menos seis. Ten cuidado. Signos diferentes se resta. Y lleva del mayor. Menos dos. Ya. ¿Qué letra es la respuesta? La A de Isaac. La A de Isaac. Aceleramos. Ya. A ver, hijito lindo. Atienda, por favor. Aquí dice que el conjunto es un I. O sea que este doce se repite. Se repite, ¿ya? A ver. Aquí. Y todo esto. ¿Estamos bien? Ahora, alguien todavía no me ha preguntado. Profesor, ¿y cómo sabes qué es todo esto? Es que lo que separa es el punto y coma. Claro. O sea que todo esto vale doce. Ajá. Lo planteamos. Decimos aquí que A más B es igual a doce. Y también que A más. Ahora, mira. Este dos B yo lo puedo separar. ¿Cómo? En B más B. ¿Se puede hacer o no? Plan. Menos tres es igual a doce. Ahora, amigo guau. Amigo guau. Mira, mira. A más B es igual a qué guau. O sea que a esto yo puedo reemplazar. En vez de A más B yo puedo colocar doce. ¿Se puede o no? Sí, se puede. Ya. Entonces, el tres pasa a sumar. Sería quince. El doce pasa a restar. Ya quemó. Tres. Ahora, ya te salió B. Lo que tienes que hacer es reemplazar aquí. Entonces, aquí te va a salir A. Trece es igual a doce. ¿Cuánto sale A? Habla. Nueve. Nueve. Ahora, aquí te está pidiendo A al cuadrado más B al cuadrado. O sea, nueve al cuadrado más tres al cuadrado. Ya. Amigos, sí. Nueve al cuadrado. Nueve. 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 La clave. ¿Qué? La clave de. Un gato. Un gato. Un gato. Ya. Listo, amigos. A ver. En ese ejercicio, escúchame. Hay algo nuevo que están observando. Es la letra N. A ver, a ver, a ver, hijito. Es la letra N. Ya. Esa N significa número de elementos. Ya. Número de elementos. Ya. Ahorita Pokémon, tranquilo. A ver. Escuche. La forma de resolver es de esta manera. Nos vamos a ayudar con un dibujito. Con un dibujito. Ya. A ver, a ver. Escúchame, amiguito. Escúchame, escúchame. Bien. Aquí hay dos conjuntos. El conjunto A y el conjunto B. Ya. Tranquilo. Amigo. Tranquilo, amigo. Bendición. Ya. Ya. A ver. Aquí voy a poner conjunto A. Aquí el conjunto B. Escuchen un favorcito. Escuchen. Atentos. El detalle es encontrar. A ver, a ver. Pregunto. Pregunto. Aquí al centro se repite los dos conjuntos. Y aquí al centro se le llama intersección. Repito. Así. Intersección. Entonces, es la intersección de A y B. Voy a buscar en los datos dónde se encuentra. Aquí. Aquí, bebé. Aquí está. ¿Cuántos hay? Dice. Quince. O sea que aquí hay quince. Ah, ya. Listo. Ahora, el conjunto A, ¿cuántos hay? Eso va aquí afuera. Veintinueve. Ahora. ¿Quién se da cuenta por qué escribo aquí catorce? Tibio, tibio, tibio. ¿Sabes por qué? Mira. Todo. No. Todo el conjunto A. Estoy pintando todo el conjunto A. A ver, atentos, hijito. Atentos. Todo el conjunto A, ¿cuánto debe ser? Veintinueve, pues. Entonces, para que sea veintinueve, aquí debe ser catorce. Porque la suma tiene que dar veintinueve. ¿Me captaron la idea? Sí, sí. Ya, ya. Ahora. Amigos, sí. En B, ¿cuántos son causa? Cuarenta y tres. Eh, hijito, recoge tu bola. Digo, tu pelota. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. A ver, a ver, a ver. Mira. El conjunto B es el que estoy pintando. El conjunto B. Estoy pintando, ¿ya? Ya, ¿quién me dice por qué? ¿Por qué aquí estoy colocando veintiocho? Ya. Ahora, amigo, ojo, tranquilo. Ya. Ahora, escucha, 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 por favorcito, hijitos, por favor. Mira. Aquí hay una, una C que está en cimita. Eso se llama complemento. Te voy a explicar. Complemento es todo lo que está afuera. Complemento. A ver. A ver. O sea, escúchame, por favor, para que entiendas. En este salón, el complemento de este salón sería el teacher Jimmy. Porque está afuera del salón. El complemento de este salón sería el salón de tercer grado. Porque están afuera. O sea, la palabra complemento significa los que están afuera. Afuera, afuera. Ahora, mira, si nosotros unimos A con B, ya, entonces, mira, la unión es lo que voy a pintar. Escucha, escucha, escucha. Mira, voy a pintar el conjunto A y el conjunto B. Un ratito, hijito, cálmate. Trata de, trata de entender. Lo que estoy pintando es la unión. Qué feo pintas, profesor. Sí. No me han enseñado a pintar. Ya. Ahora, lo que está afuera, hijitos, lo que está afuera, ¿cuántos son, dice? Ocho. Entonces, lo que están afuera son ocho. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? La cantidad de elementos de U. Ya, escucha, escucha. La cantidad de elementos de U es la suma de todo. O sea, este catorce más más K15 más 28 más 8. Muy bien. La cantidad de elementos, hace falta y un rol, ¿no? Sí. Está como. Sí. Ah, ya va. Entonces, la respuesta es la clave B. La clave B. ¿Ya? A ver, amiguitos, ya hemos tocado el tema de conjunto unitario y también de conjuntos iguales. ¿Se acuerdan, no? Sí. Conjunto unitario igual. Ya. Atiendan, por favorcito. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Un ratito, por favor. Silencio. Ya. A ver. Cuando dice unitario, automáticamente esto se repite porque es unitario. O sea, que esto es igual, ¿sí o no? Ya. Lo voy a escribir acá. Atento, por favor. O sea, que 6C más 1 es igual a 8C menos 1. Si te das cuenta, de aquí te puede salir C. ¿Cómo? El 6C va a pasar a restar a 8C. Va a quedar 12C. Ah, ya. El 1 va a pasar aquí sumando. Va a quedar 2. Entonces, se divide 2 entre 2. Entonces, ya te va a salir la respuesta C, que es 1. Ya encontraste la respuesta C. Ahora, ¿cómo haríamos para encontrar el valor de A y el valor de D? Casi, casi, ya. Ahora, lo que vamos a hacer, hijito, es lo siguiente. Atento, por favor. Esta expresión, A más 3, voy a decir que es igual a 6C más 1. ¿Por qué, profesor? Porque dice acá que son iguales. Tienen los mismos elementos. Ya. Entonces, mira. Aquí voy a hacer así. Escucha. A más 3, voy a hacer igual a 6C más 1. Ahora, como dice el dicho Jimmy. Ahora, ya. Escucha. Aquí sé cuánto es. Ya. Claro. Aquí hemos encontrado. Es 1. Algunos se han quedado en coma. Ay. Ya. A ver aquí. Entonces, resolviendo, tendríamos así. A más 3 es igual a 1 por 6, que es 6 más 1. Ya. Entonces, tendríamos así. 6 más 1 es 7. El 3 pasaría a restar. Y tendríamos que A vale. Habla. 4, Mugi. Se han quedado en coma. Se han quedado en coma. Se han quedado en coma. Ya. Ya. Ahora, necesito encontrar el valor de B. Entonces, voy a copiar esta expresión de aquí. Esta, esta. Ya. A ver, tranquilo, Pokémon. 3B más 1. Bueno, le voy a igualar a cualquiera de estos dos. Cualquiera. A ver, ¿cuál quisiera? ¿El primero 6C o 8C? Ya. Igualito va a salir. 8C menos 1. A ver, guau. Ya sabes cuánto vale C, ah. Claro. Entonces, aquí va a ser 8 por 1. Menos 1. Aquí te va a quedar 3B más 1. Ya. A ver, tranquilo, bebé. Tranquilo. A ese perrito, déjame su hueso. 8 por 1, 8. Menos 1, 7. El 1 pasa a restar. Aquí te va a quedar 3B es igual a 6. El 3, ¿cómo pasa? Dividiendo. Muy bien, Nico. Muy bien, Nico. Y 2. Muy bien, Nico. Bien, Nico. ¿Cómo es que no sabes, hijita? ¿Qué te pide? ¿Qué te pide a hallar? Te pide a hallar A más B más C. Siete, la respuesta Ya, copia, copia Copia, copia Ya, ya, ya A ver ahí, continuamos En este caso Vamos a resolver dibujando A ver, atento Atento Ya El conjunto A Lo voy a colocar de esta manera Y el conjunto B Un favorcito Ahí lo tenemos Atento, atento Atento, por favor Aquí el conjunto B Y aquí el conjunto A Atento, por favor Miren El secreto es Encontrar aquí al centro ¿Se acuerdan que les habían comentado? Es encontrar aquí al centro A ver, a ver, un favor Ya, y el centro es considerado intersección A ver Aquí está ¿Cuántos son? Dice Siete Va aquí siete ¿Ok? Igualito Fíjate El conjunto A Dice Tiene veinticinco ¿Quién me dice Por qué A este ladito Estoy colocando Claro Claro A lo mismo Aquí ve Dice vale treinta y seis Ya Entonces aquí Onicha Veintinueve Onicha Muy bien Copio Ya Ahora Escúchame Esta comita Que está aquí O este acento Es también la C de complemento Es otra forma de Colocar complemento Atena por favor Atena por favor Ya Entonces Te está pidiendo La cantidad De elementos Que hubiera Fuera de la unión O sea aquí No sabemos ¿Ok? Hay un dato interesante Que nos va a ayudar Que es este de aquí Que todo Vale Sesenta Vale todo Todo vale sesenta Entonces vamos a hacer una ecuación ¿Cómo? Escuchen por favor Este dieciocho Más Este siete Más Este veintinueve Más el X Todo igual a sesenta De aquí te va a salir la respuesta amigo bendición ¿Cuánto es esa suma amigo bendición? Cincuenta y cuatro más T Ya El cincuenta y cuatro ¿Cómo va a pasar amigo bendición? La No 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 te invoques No te invoques Es igual a Seis La respuesta La respuesta La clave Seis Pues pues Ya Bien En el cuaderno Vamos a Dibujar Vamos a Dibujar Ya 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 Atento Por favor Atentos Vamos a Dibujar así Ya Ya Atentos A ver El problema nueve Hijitos Está hablando de dos tipos de conjuntos Ya Ahorita lo vamos a hacer Atento por favor Atento amigo Atento Ya Aquí voy a hacer el conjunto Son dos conjuntos Ya A ver Vamos a ver de qué tipo de conjuntos está hablando A ver Dice En un salón de sesenta alumnos Aquí voy a poner la cantidad de alumnos ¿Cuántos son? Sesenta alumnos Ya Siete no aprueban ni aritmética ni geometría Hay tantos conjuntos Aritmética y geometría De eso hablamos Ya Ahora escuchen 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 Siete no aprueban ni aritmética ni geometría O sea esos siete están aquí afuera Porque no aprueban ninguno de los cursos Ya Su mamá lo va a chancar Treinta y cinco Aprueban solo aritmética Escuchen hijitos Aquí viene lo interesante La palabra solo Es esta luna de acá Esto es la palabra solo Ya Ya Escuchen Cada vez que Encuentren un problema de conjunto La palabra solo 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 Ya Te pones Te pones a cantar Solo Solo Ya Solo aritmética ¿Cuántos son? A ver Cuidado 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 Bota la pepa Treinta y cinco aprueban solo aritmética O sea que aquí son treinta y cinco Ahí son treinta y cinco Porque dice solo aritmética ¿Estamos bien? Ya ¿Cuántos aprobaron solo geometría? Aquí está Esto Solo geometría ¿Te acuerdas? La palabra nuevamente solo O sea la media luna Ahí está Ahí está Solo geometría Entonces te está preguntando ¿Cuántos son ahí? Pues no Cuidado Pepe Cuidado Pepe Ya Ahora Dice Dice Hachin Dice Hachin Ya Si los que aprobaron Ambos pulsos son diez Esos que están aquí al centro son Diez Listo Resolvemos como ecuación Como profesor Mira Este treinta y cinco Más diez Más equis Más siete ¿A qué es igual todo? ¿Quién descubre a qué es igual todo? Frío, frío, frío Frío, frío ¿Quién? ¿Quién? Frío Sesenta Isaac se ganó su mérito Sesenta Porque todo Todo es sesenta pues Ya Resolviendo sesenta y uno X Sumamos los números Sesenta y uno Cincuenta y dos Creo Suma bien Cincuenta y dos ¿Ah? Ya El cincuenta y dos Pasa al otro lado A restar Ocho Entonces ahí sale la respuesta Ocho Copia en tu cuadernito Y marca nomás en el boletín ¿Ya? Sí, sí Por eso Copia en tu cuadernito Bota la pepa Ya En la número diez Queridos niños Dice De los treinta y un días del mes A ver, escúchame Aquí el total va a ser treinta y uno ¿Ya? A ver, a ver Ya, ya Hijo Dice Jonathan Dieciocho días salió a correr Entonces Aquí hay un conjunto C de correr Que son dieciocho días Correcto Ya Veinte días a nadar Entonces aquí vamos a poner conjunto N Que son veinte días Salió a nadar Ahora ¿Cuántos días decidió correr y nadar? O sea, aquí al centro Es lo que vamos a encontrar Ahora Si este mes realizó por lo menos una de las dos actividades A ver Escúchame por favor Para que puedas resolver A ver, mira Voy a pintar Lo que estoy pintando De este De amarillo Escúchame por favor Este, ¿te acuerdas? Aquí es la palabra solo ¿Te acuerdas, no? Sí, sí Sí, sí Acá la palabra solo Ya Este solo Lo puedo representar De esta manera Como Veinte menos X Repito Este solo Que he pintado de amarillo Es veinte menos X ¿Estamos bien? Ya Ahora ¿Cómo planteo la ecuación? Mira, mira, mira Pregunto Pregunto A ver si se dan cuenta ¿Cuánto vale Todo el conjunto Rosado Que estoy pintando? Claro Entonces Voy a trabajar De esta manera Escúchame, escúchame Mira Voy a colocar así Dieciocho Más Lo que está de amarillo Veinte menos X ¿Y a qué es igual? A ver Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya Entonces La forma de resolver Es así Sumo aquí Que 38 El 31 Lo tengo que pasar A restar aquí Y el X Lo tengo que pasar Al otro lado Para que se vuelva positivo Achá Y la respuesta Es siete Esa es la respuesta Ñam, 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 Ñam No, bien Tu cuaderno Calamardo Ya El número once Dice De un total De veintinueve O sea, aquí afuera Es Veintinueve Está bien Dice Se sabe que quince Gustan del teatro O sea, que aquí El conjunto teatro Son quince Y a diecinueve Le gustan del cine Aquí al conjunto C de cine Son diecinueve Ya Tranquilo Batracios A ocho Gustan del cine Y teatro Aquí están esos ocho Ya Ahora ¿Por qué aquí Escrito siete? ¿Por qué siete aquí? Claro ¿Por qué once aquí? Claro Vamos a responder la pregunta La pregunta uno En el boletín ¿Qué dice? ¿Cuántos Gustan solo cine? ¿Cuántos gustan solo cine? Nancy, Nancy ¿Cuántos gustan solo cine? ¿Cuántos gustan solo cine? ¿Cuántos gustan solo cine? ¿Se han olvidado lo que había enseñado la palabra solo? Ay, sí Mira Aquí la luna ¿Se acuerdan que les había enseñado? Pues la palabra solo Entonces Solo cine Son once Solo cine son once A ver Vamos a la pregunta dos La pregunta dos A ver ¿Cuántos gustan solo teatro? ¿Cuántos gustan solo teatro? ¿Cuántos gustan solo teatro? Nancy, Nancy Tú lo habías dicho Tú lo habías dicho Siete Solo teatro Ya ¿Cuántos no gustan del cine ni del teatro? Ya Escucha, escucha, escucha Escucha, escucha ¿Cuántos no gustan cine y teatro? Son los que están aquí afuera Esto lo tenemos que encontrar A ver ¿Cómo? Escúchame, escúchame Siete Más ocho Más once Más x Igual a qué? A ver La Veintinueve Sumamos todo esto Tranquilo Treinta y seis más x Tranquilo, amigo A ver Un ratito Acá creo me Me he corchado Me he corchado A ver Ya Aquí La La suma A ver Aquí sería Siete, ocho Veintiséis 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 Es ¿Ok? Ok Ya Claro Entonces la Respuesta es Tres O sea El número tres Aquí es tres ¿Ok? Listo La tercera pregunta Pero el boletín Entonces En ese orden Que hemos respondido O sea En este orden Once Tres Es la clave La letra A Qué bendición Eh Ya Atento por favor Dice en el boletín De un total de cuarenta personas O sea Aquí afuera es Cuarenta Cuarenta Ya Se sabe que veintiuno Comen carne Entonces aquí vamos a poner Carne Carnívoros Carnívoros Treinta Comen verdura Aquí vamos a poner V de verdura Que son treinta Treinta vegetarianos Ya Trece Comen carne Y verdura Aquí están Trece Ahora Aquí sería Ocho Para que sea veintiuno Eso ya sabe Ya Y aquí sería Ya A ver Amaro Aquí sería diecisiete Para que sumen treinta Ok Ya Ahora Aquí afuera Hay quienes no comen Carne Ni verdura No Ya A ver Vamos a responder Las preguntas A ver La pregunta uno Que nos dice De la doce ¿Cuántos comen Solo verdura? Diecisiete Solo verdura Ya Dos Dos y ñaño Dos y ñaño Ya A ver El otro Dice ¿Cuántos no comen Carne Ni verdura? Hay que Hay que resolverlo Hay que resolverlo Hay que resolverlo Tranquilo Ceci Ceci Ya Toda esta suma ¿Qué es igual? ¿Qué? ¿Quién se da cuenta? Cuarenta Claro Cuarenta Cuarenta Buena amiga Tú sí sabes Ya Entonces aquí sumamos Treinta y ocho Más equis Igual a cuarenta Anda nomás Anda nomás Anda nomás Al baño Ya Entonces aquí sale Dos Ahora vamos a responder La pregunta tres La pregunta tres Dice ¿Cuántos no comen Verduras? Ocho Y ya A ver Escucha 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 Los que no comen Verduras son Estos ocho Más Los dos De afuera Ellos no comen Verduras Total son Diez Diez Colocamos en ese Orde Diecisiete Dos Y diez ¿Cuál es la clave Correcta? La A La A La A Esa es la clave Correcta Sí Vamos Con la tarea A ver Escúchame Aquí Te está diciendo Que debe ser X Un número Mayor de cuatro Y Menor de ocho Ya ¿Qué números son? Claro Cinco Seis Siete Y como tiene igual El cuatro ¿Ok? Ya Ahora lo que vas a hacer es Colocarlo como conjunto El conjunto A Entonces será Los elementos Cuatro Cinco Seis Y Siete Ya Esto es la respuesta ¿Qué letra marcamos? La E La E La E Ya Y si tú quieres E Si quieres saber Si estás haciendo bien Te vas a las claves de respuestas Y fíjate La uno Es la E Entonces estás haciendo bien Tu tarea Ok Ya Vamos Al siguiente Vamos al siguiente No El procedimiento voy a revisar Yo El procedimiento voy a revisar Ah Por ser casito Ya Ya Vamos Vamos Aceleramos A ver La pregunta dos Tranquilo amigo Tranquilo amigo Ya De la pregunta dos De la misma manera Vamos a buscar números Que sean mayores de menos dos Y menores de tres Ya Mayor de menos dos Es el menos uno Por si acaso Ah Luego el cero El uno Ahí nomás queda No hay más No hay más Ya Porque no hay ninguno igual Por eso No hay ningún igual acá Ya Entonces escribes Bueno El conjunto B De buen profesor Va a ser igual A los elementos Menos uno Cero Uno Dos Ya La respuesta Es la La C Verificas en tu clave Respuesta Si debe ser lo correcto Claro Capito Entonces Ahora la tarea es La resolución Ya no es marcar ¿Estamos bien? ¿Se está entendiendo la tarea? ¿Cómo van a ser? Ya Avanzamos 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 A ver aquí Hey Atento hijito lindo En este caso El valor de X Son los menores de cuatro ¿Quiénes son? El cero ¿Qué más? El uno El dos Y el tres Ahora Esto tienes que reemplazar aquí Escúchame por favor O sea En vez de X Reemplazas el cero Dos por cero Cero Ah ya En vez de X Reemplazas ahora el uno Dos por uno Dos Ah ya En vez de X Reemplazas dos Dos por dos Cuatro Ah ya Qué fácil ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ya Ahora aquí En vez de X Reemplazas tres ¿Qué? Dos por tres Seis Toda la respuesta Lo copias Como un conjunto El conjunto C Va a ser hijo Cero Dos Cuatro Seis La D Ahí está ¿Ve? Así es la tariquita Hijitos lindos Preciosos ¿Ya? Pero es los tres niveles El nivel uno El nivel dos El nivel tres Ahora Por último hijito Si no te sale Algún ejercicio Pone sin interrogación Y aquí en clase Te voy a ayudar ¿Ya? Ya El último hijito Ahora sí Creo que para que vayan a comer Ahí Ahí está Ahí está Está cambiando de color Ya Ahí está Menos tres Y menores de uno Vamos ahí Menos dos Menos uno Cero Y el uno también interviene Porque dice igual Listo Ahora vamos a reemplazar aquí ¿Ve? Aquí Ya Escucha Ajo En este caso El primerito será Menos dos Más uno Aquí es igual Menos uno Menos uno Menos uno El otro Reemplazamos aquí Menos uno Más uno Será piojo Será piojo El otro Reemplazamos Cero más uno Más uno Profesor Uno Está bien Está bien Está bien Sí Está bien Está bien Y uno más uno Dos Toda la respuesta La colocamos En un conjunto O sea El menos uno El cero El más uno Y el más dos ¿Ya? La respuesta es la E La respuesta es la E Ya Listo hijitos Lindo Preciosos Guarden todo Ahí quedamos Ya